Música Hey como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video mas para nuestro canal Y en esta ocasión gente va a ser algo muy rapido Solamente unas pequeñas informaciones de lo que va a pasar mas adelante y todo eso en el canal y en los juegos y todo eso Lo primero en ARK se complicaron un poco las cosas hubieron tantos problemas que yo creo voy a dejar de jugar ARK Porque en serio ARK de PC es una chulada es una hermosura Pero ARK movil No es tanto de que el juego se laguee o asi eso va y viene no importa Asi son casi muchos juegos Es jugable si si es jugable El problema es como hay mucha gente pero bastardamente gigante la cantidad de gente que hay en cada server Es casi imposible poder jugar ahi tranquilamente al menos que ya seas alguien super chetado Pero si no lo estas no vas a poder jugar para nada Al menos que estas en un server muy tranquilo que yo lo dudo mucho porque la mayoria de la gente En serio que es un lio Ya me toco un server asi Varios servers asi Pues bueno La casa que teniamos antes Ya Al chorizo todo Igual el server en el que estabamos jugando en el de ARK No se queja nada mas Este tambien ya se va al chorizo El personaje que tenia se va al chorizo Todo se va al chorizo, la casa, todo, los animales, todo Y pues lo unico es que tambien por cierto les agradezco a los que me ayudaron En como se llaman A los que me ayudaron a hacer la casa y todo eso Los que me ayudaron Los que tengo en whatsapp Gracias menos a Daniel Gamer que por su culpa Bueno la mayoria de su culpa es de que voy a dejar de jugar a ARK Ya voy a dejar de jugar a ARK Porque en serio la unica manera es que me consiga una grabadora de PC Y juegue ARK en PC Pero hasta no conseguir la grabadora pues este No voy a jugar a ARK PC Bueno no voy a subir a juego este Al canal ARK PC Solamente yo lo voy a estar jugando por mi cuenta obviamente Pero no lo voy a subir al canal Y pues este Nada chicos aquí al canal van a haber cambios radicales Igual con lo de este que ya acaba de salir Fortnite Voy a descubrir como instalarlo en este teléfono Jugarlo bien y todo eso Y ahí se los traeré a ustedes Pero ARK queda cancelado definitivamente Así que bueno chicos Si tienen una idea de una nueva serie o algo así Díganmelo acá abajo en los comentarios Igual suscríbanse y todo eso Si quieren que haga algo nuevo o algo así Díganmelo igual acá en los comentarios Díganmelo igual si quieren que vuelva ARK Espérense a que salgan los nuevos servers PBX Porque PBX ya hay y están los servers privados Pero he visto que se petan mucho Entonces no quiero jugar en servers privados Mejor me espero a que salgan una cantidad enorme de servers Para poder jugar Y pues nada chicos ahora si que si tienen alguna idea de un juego O algo nuevo que hacer O si quieren que vuelva a jugar algo nuevo e ingenioso Y que no sea muy estresante Díganmelo acá abajo en los comentarios Yo lo estaré viendo Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós